¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS ROBLES? ¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS ROBLES? ¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES? ¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES? ¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES? ¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES? ¿Qué es el VINOS JÓVENES, VINOS JÓVENES que te cortas el pelo y te creces más largo en una época que en otra? O sea que eso está a la orden del día desde hace muchísimos años. Entonces pues es una manera de darnos cuenta de que no hace falta hacer un vino de forma artificial, por decirlo de alguna manera, que no necesita añadirle nada para poder elaborar un buen vino. Bueno, pues son experiencias bastante gratas porque al final es una forma de darnos a conocer y de presentar el producto a nuestros clientes finales. Que podamos presentar nuestro proyecto y sobre todo que puedan probar nuestros vinos y conocernos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.